Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pues hoy toca hablar de dossier o dossier, me llegaron tres fragancias más y les voy a estar platicando cada una de ellas en lo que vamos haciendo también el Get Ready With Me ahorita sí ya estoy un poquito sobre el tiempo porque vamos a ir a recoger un documento mi mamá y yo y obviamente va a ir Mateo conmigo, entonces ya estoy ahorita así de que sobre el tiempo porque el lugar cierra a las 2 de la tarde y por aquí ya son 11.17 y bueno, me voy a empezar a arreglar rapidito por cierto, creo que no les había dicho, pero esta bata me la mandó una seguidora blanca y me encanta, me encanta esta bata bueno, a ver en esta ocasión me voy a poner nada más protector solar, me voy a arreglar las cejas, los labios y eso es todo son dos deditos de protector solar si ven que de repente volto para acá es porque de este lado tengo mi espejo y y yo estoy grabando con la otra cámara, entonces no me veo bien y es un poquito complicado, un día a lo mejor les hago behind the scenes o ¿cómo es? detrás de cámaras para que vean que a veces no es tan sencillo como parece este, a veces las personas dicen, no pues grabar, eso hasta yo podría grabar cualquier cosa, esto aquello pero si requiere de tiempo, dedicación, de como colocar la cámara, que la luz, que no sé qué y a veces la luz aquí no me favorece y bueno, total, es todo un show bueno, siempre me pongo en el cuello, en las orejas, lo que queda como les comentaba en videos anteriores, Dosier es una marca de perfumes inspirado en fragancias de lujo a un costo accesible son 100% veganos, no testados en animales sin colorantes, sin filtros UV ni parabenos, ni eftalatos y los frascos de los perfumes están hechos de materiales sustentables y reciclables voy a poner algo muy sencillo este labial de la velo que tiene en color porque siento mis labios un poquito resecos este es el color uva algo así y la verdad es que o sea, es súper natural y dura bastante y se hidrata muy bien los labios tengo como una semana o más de una semana más bien probando este para las cejas que es un Organic Browse de Pink Up y la verdad es que me ha encantado como les he recomendado otro en otros videos que van a ver ese gel es muy bueno también pero quise intentar este y la verdad es que sí vale la pena porque te deja las cejas súper bien como si fueran ¿cómo les dicen? laminadas creo que se dice así y te las dejas súper súper bien y me encanta eso sí que hay que tener cuidado porque sí sale bastante producto y y hay que saberlo colocar bien en la ceja les voy a ir mostrando uno que es este que es el Floral Rose déjenme lo saco para que lo vean ahí está este Floral Rose está inspirado en Rose 31 de Lelago se puede combinar con el Floral Peony que ese ya lo he mostrado en otros videos que huele delicioso para poder crear una mezcla como más intensa y fresca un olor más a rosas les voy a leer las notas del perfume para que sepan lo que tiene Centifolia rosa de Centifolia comino como notas altas como notas medias vetiver, incienso y cedro y como notas base almizcle cistus y ámbar a ver vamos a probarlo así solito a ver huele riquísimo definitivamente huele bastante a rosas ya me imagino mezclándolo con el Floral Peony ahora voy a arreglar rapidito las pestañas no le pares Mateo por favor Mateo no no ya me voy a poner este vestido está muy bonito me puse mis accesorios mis aretes hoaguis mi collar que me compré el día de mi cumpleaños recuerdan y un anillo que tengo de ojo turco así que ahorita les voy a mostrar los últimos dos perfumes mamá abre por favor ok vamos a abrirlo abre por favor si está bien vamos a abrir por favor ok vamos a abrir primero este el fruity brown sugar ok si vamos a abrir este por Mateo ok aquí vamos a mostrárselo a los amigos Mateo miren ahí está fruity brown sugar este está inspirado en Mont Paris de Saint Laurent no sé cómo se pronuncia el Mont Paris amigos ahorita no me acuerdo entonces bueno aquí se los muestro ahí está les voy a leer rápidamente las notas altas es bergamota frambuesa y pera como notas medias jazmín flor de naranja azúcar morena sí hijo como notas ay mi ojo como notas sí mi amor como notas bajas es patchouli ámbar y vainilla así que vamos a probar este como hace rato probé aquí vamos a probar acá sí mi amor vamos a probarlo right pero pero ve para allá no te vaya a caer en los ojos mi amor ahorita mi amor espérame a ver vamos a probarlo huele riquísimo toma Mateo agárralo llévalo para allá el aroma es delicioso amigos muy frutal fresco me encantó ahora right left el de mi izquierda exacto miren ahora se puede combinar también con este que es el fruity honey honey exacto honey honey sugar sugar honey honey sugar sugar está inspirado en el nectar in blossom and honey de Joe Maddon así que vamos a abrirlo ay este se venía moviendo aquí en su caja que pasó a ver ya ahí está como ven todas las las presentaciones es igual las cajitas que son reciclables ya saben y aquí está fruity honey vamos a sacarlo del empaque vamos a poner la caja para allá y las voy a leer lo que son las notas altas que es la grosella negra hojas verdes como notas medias la miel y la nectarina y como notas bases durazno y vetiver así que este vamos a probarlo donde lo pruebo yo creo que aquí para que no se combinen ahorita y luego lo vamos a combinar para darles mi más sincera opinión sobre cada uno tiene que ser así a ver wow huele bastante rico saben como que siento que predomina muchísimo pues la vendría siendo la grosella pero también el durazno o sea huele súper rico igual muy frutal y como les comentaba estos dos se pueden mezclar tanto el fruity brown sugar como el fruity honey o sea tendrían dos perfumes mezclando ya crean otra fragancia más lo que les comentaba anteriormente así que pues vamos a mezclarlos para ver qué aroma creamos a ver ahí está ya puse los dos ambos combinados una mezcla bastante frutal pero deliciosa de verdad que vale la pena los tres y ahora sí no sé no sé cuál me voy a poner a ver a lo mejor voy a poner a que Mateo escoja cuál me voy a poner el día de hoy buena idea Mateo cuál de los tres me pongo a ver escoge uno de los tres sí ya sé que hay tres pero cuál bueno el del medio me dijo vamos a probarlo huele riquísimo buena elección hijo es que todos huelen riquísimo amigos es difícil seleccionar como que uno en específico me han encantado todos los que he probado hasta el día de hoy voy a terminar de arreglarme amigos miren me voy a poner estas sandalias ok estas cuestan un poquito de trabajo amigos listo mis lentes que me encantan estos lentes y mi bolsita así que bueno el look final se ve así ahí está ahí están los zapatos perdón sandalias la bolsita y eso es todo amigos ya me voy muchas gracias por acompañarme en este get ready with me no se les olvide de checar la cajita de descripción ahí vienen todo toda toda la información sobre dossier pueden entrar a su página hay infinidad de perfumes los que yo les he mostrado son los que he escogido y la verdad es que valen muchísimo la pena como se los he dicho pero también tienen otros perfumes para hombres para mujeres unisex inspirados en miles y millones de fragancias de lujo así que pueden checarlo y si quieren algo en específico escríbanles la verdad que la retroalimentación es rápida así que pues vale mucho la pena siempre lo voy a seguir recomendando a mi querido dossier ay huelo huelo delicioso amigos si pudiera traspasar la pantalla lo sentirían bueno amigos muchas gracias por acompañarme en este video no se les olvide de compartirlo y nos estamos viendo en un siguiente video ok ya me voy con mi mamá y hasta que me apura bye goruchurus oh 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 ¡Gracias!